Eugenio, para poder entender esta historia desde el comienzo, desde esos momentos gravitantes previos a la concertación de partidos por la democracia, tú formaste parte de la franja del no. Entiendo que tu cargo además era director, jefe de contenidos, ¿no? Hay un término casi del viejo este, el comisario. ¿Cómo te tocó el golpe de estado, tío Eugenio? A mí, bueno, es el evento más importante de mi vida. O sea, me partió en dos, digamos. O sea, yo era una persona llena de ilusiones, con una cierta idea de lo que podía ser Chile. Y formaba parte de una organización, de un grupo de gente. Y eso de pronto se destruyó, se pulverizó. Tuvimos que escondernos, huir, tratar de reconstruirnos personalmente y organizacionalmente. Y comenzar de la nada, digamos, a levantar una alternativa que pudiese conseguir el respaldo de la gente, de los chilenos, para derrotar.